Entrenar con los jugadores de primera, yo que vengo de segunda, Rocafuerte, y ya empecé a hacer buen trabajo para quedarme aquí y hacer un buen trabajo y salir adelante. Bien, bien, para qué, me ha ido bien y vamos a seguir trabajando el primer día y vamos a ver cómo va los demás días a ver si me quedo o no.